No podemos dejarnos los dos, no, mi amor Hemos tocado el cielo tuyo con pasión No puedes condenarme al dolor si tú te vas Y abandonarte en un desierto donde no estás Tú y yo somos hago y fuego Pero entre el diablo y el buen Dios Sentimos gustarnos Tú y yo No debimos herirnos de cuerdas Solo pretendíamos ser lo mejores que lo corriente No podemos dejarnos los dos, no, mi amor No debimos herirnos de cuerdas La tierra y la reedad of a la vez No debimos herirnos de cuerdas Sin más, sin vuelta atrás, quedaría a este bolero, tú y yo, nuestro amor. Tú y yo, palabras que arrumbran, el mundo y sus miserias, la vida y superar, tú y yo, esta música será, que va de las estrellas al fin del tiempo, no podemos dejarnos los dos, es así, cuando pienso en la vida sin ti, tengo fío, y aunque el infierno tal vez nace con la costumbre, no podemos dejarnos los dos, es así, cuando pienso en la vida sin ti, no podemos dejarnos los dos, es así, cuando pienso en la vida sin ti, tú y yo, somos agua y fuego, pero entre el diablo y el buen Dios, supimos gustarnos, tú y yo, que le llamo vos dos, no podemos dejarnos los dos, no, jamás, vamos a tocar el cielo tuyo, una vez más. ¡Gracias!